Es muy común que cuando ustedes ven carillas ya sea hechas de resina o de porcelana puedan ver esto inflamado. Esta como encía que no está cómoda, encía que se ve inflamada, incluso que puede llegar a sangrar. La pregunta aquí es por qué sucede esto y si sucede realmente en todos los casos donde se hacen carillas dentales. En este video te voy a explicar por qué obtenemos esto en algunos casos y qué hacer para evitarlo. Ahora, fíjense por ejemplo en estos casos que nos han mandado, cómo se ve la encía completamente inflamada, la encía como si no estuviera en un lugar cómodo. ¿Cómo sabemos que una encía está inflamada? Bueno, vemos un volumen como excesivo, la encía apenas la tocas tantito y pum, luego luego hay sangrado. Ves por ejemplo que la encía no está en su lugar, está como más gordita, está como más inflamada y definitivamente hay dolor y mal aliento. Ahora, ¿qué es lo que provoca esta encía inflamada? Porque seguramente ustedes en casa dirán, yo no me quiero hacer carillas porque si no luego se van a inflamar las encías como suelen suceder en los casos que están viendo. Incluso no nada más pasa con las carillas, también puede llegar a pasar con las coronas que se hacen en los dientes, atrás y adelante, igual. Fíjense como por ejemplo en este caso, cómo está la encía, pues aquí tiene hasta un como halo rojo, mucho más rojo de lo normal. Eso es súper, súper común. ¿Por qué pasa esto? Para poder entender por qué sucede esto, tenemos que irnos un poco hacia atrás, hacia la anatomía y les voy a tratar de explicarla de la manera más fácil y entendible para que en casa les quede muy claro. Aquí ahora sí vamos a dibujar. Este es un diente de los de adelante, un diente anterior y este es un diente premolar inferior, pero lo que quieren que vean es que la anatomía de lo que rodea el diente, que es decir el periodonto, es exactamente la misma. Tenemos hueso, este es el huesito y esta es la encía, ¿sale? Y esta es la raíz del diente con su pulpa, el esmalte, igual de esta manera, lo mismo. Aquí tenemos el hueso, aquí tenemos la encía y aquí tenemos el diente. Ahora, aquí hay unas fibritas, de hecho hay muchísimas fibras, diferentes tipos de fibras, que hacen que la encía se pegue al diente y al periodonto. O sea, son diferentes fibras que no los voy a aburrir con esos nombres, pero es muy importante saberlo. En esta área tenemos algo que se llama grosor biológico. Esto es bien importante. Es cuánto hay de la cresta ósea, que es el punto del hueso, hasta donde está la encía insertada. ¿Esto qué significa? Hay un espacio de encía entre el hueso y la encía que ustedes están viendo, que hace que se pegue al diente y que no permita que las bacterias pasen. Imagínense si ustedes tuvieran un acceso como esto. Esto es una sonda periodontal y lo usamos los dentistas para medir justo lo que se llama la encía libre, que es este espacio. Es cuando tú le metes la sondita al paciente, metes cierta profundidad y mides la profundidad del surco. Esto nos dice qué tanto espacio hay entre la encía y el fondo de la encía donde empieza la encía insertada. Encía insertada es este pedacito que está aquí. Y esto básicamente significa que es una encía que está pegada completamente al diente, donde las bacterias no van a pasar. Les decía hace ratito, si ustedes no tuvieran esta encía insertada, imagínense si se metiera comida, llegaría hasta el hueso, lo inflamaría y sería un desastre. Por lo tanto el cuerpo ha creado esta herramienta de defensa, esta pared que bloquea la entrada de bacterias y la entrada de objetos extraños hacia la encía. Y entonces se forma esta encía insertada. Esta encía insertada es una maravilla y tiene una ciencia increíble. Y nosotros los dentistas a través de los años hemos aprendido a respetarla. Sin embargo, cuando le ponemos al diente, cuando lo preparamos, lo desgastamos y le ponemos una carilla y resulta que nos gusta meter la carilla un poco más arriba del diente, porque antes se creía que había que ponerla subgingival, es decir, abajo de la encía, para que la carilla parezca como que sale del diente, como que se ve natural. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando debajo de esta encía un aumento de volumen que va a provocar una inflamación. Si no se hace de la manera correcta, porque hay una técnica muy específica, o si queda un poco de cemento cuando colocamos la carilla, puede llegar a inflamar esta área y entonces esta encía no va a estar feliz. Al decir no va a estar feliz, me refiero a que hay una posición en la que la encía está contenta, está cómoda, está respirando, está a gusto, pero si nosotros llegamos y le metemos un cuerpo extraño, va a estar incómoda. ¿Por qué? Porque la encía tiene una posición natural. Si nosotros estamos invadiendo esa posición natural, la encía está reclamando. ¿Cómo reclama la encía? Con inflamación. ¿Por qué? Pues porque si tenemos nosotros un cuerpo extraño, ¿qué va a hacer la encía o qué hace el cuerpo? Normalmente manda células de defensa para poder atacar este cuerpo extraño y de alguna manera eliminarlo. Es una reacción natural del cuerpo. Si nosotros tenemos un cuerpo extraño aquí, el cuerpo va a eliminarlo. Eso pasa con cualquier infección. Pero ¿qué pasa si el cuerpo extraño es un cuerpo extraño que no se puede quitar de ahí? Como una carilla sobrecontorneada o como un pedazo de cemento o, por ejemplo, un pedazo de palomita. Cuando estamos comiendo palomitas de maíz y se nos mete, ese cuerpo extraño, por más que se inflame la encía, no lo puede eliminar. Entonces queda constantemente, se va acumulando más y más y más sangre ahí para poder llegar a este cuerpo extraño y se forma una inflamación gigantesca. Y es lo que estamos viendo siempre en esos dientes que está la encía roja, la encía inflamada. ¿Por qué? Porque está inflamada por un cuerpo extraño. Ahora, si está inflamada esta encía, ¿qué significa? Que no está en la posición cómoda. Está reclamando. ¿Por qué está reclamando la encía? Porque si nosotros nos acercamos al hueso, el hueso no está cómodo cuando tiene muy cerca la intemperie. ¡Está tocándome! ¿Por qué? Porque hay este grosor biológico natural que requiere el hueso. Si el hueso siente una presencia extraña muy cercana a él, va a provocar esta inflamación de la encía para que se vaya ese cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño no se va, van a suceder dos cosas. Una, la inflamación que ya vimos. Y dos, si la inflamación no funciona, va a haber una pérdida de hueso. ¿Por qué? Porque el hueso dice, aquí no estoy cómodo, me tengo que ir. ¿O te vas tú o me voy yo? Y entonces es cuando el hueso se empieza a perder, se empieza a reabsorber. ¿Por qué? Porque está buscando de nuevo esta encía insertada. Está buscando ese distanciamiento del intemperie donde está el cuerpo extraño. Entonces, es una cosa impresionante. Si el hueso dice, estás muy cerquita, o te vas o me voy. ¿Para qué? Para mantener distancia. ¿Para qué? Para que no exista una distancia tan cerca donde las bacterias puedan invadirlo. Entonces, es una reacción súper natural del hueso el irse hacia arriba cuando tiene esta presión, ya sea de la carilla, de la corona, del cemento. ¿Ok? Ahora, un elemento que suele suceder bastante es que cuando nosotros colocamos carillas, está el típico que te dice, oye, ¿sabes qué? Tienen los dientes chiquitos, tengo que cortarte tu encía para lograr ver más diente. Vamos a suponer que tus dientes centrales están aquí así. Y te dice el dentista, ¿sabes qué? Que tus dientes están muy cortos. Hay que hacerlos más largos hacia arriba. Y tenemos que recortar la encía más o menos como por acá, para que el diente se vea más largo. Es un tratamiento muy común. Se llama un alargamiento de encía. Y básicamente lo que se hace es que se recorta este pedacito de encía. Se recorta, se recorta, se recorta. Literalmente, se quita del cuerpo. Y queda el diente, este diente, queda expuesto un poquito más para poder ver más diente y menos encía. Esto es muy bueno cuando, por ejemplo, las personas tienen la encía mucho más abajo, cubriendo una parte del esmalte. Ojo, dije esmalte. El esmalte llega más o menos hasta que aquí lo estamos viendo. Todo esto es el esmalte. ¿Ok? Y entonces, si nosotros tenemos la encía muy abajo, a este nivel, podemos recortar un poquito más la encía para mostrar más diente, siempre y cuando no nos pasemos del esmalte. ¿Por qué? Porque donde esté el esmalte, a partir de donde esté el esmalte, hay unos milímetros hacia el hueso. Y ese es el grosor biológico del que habló anteriormente. Pero si nosotros cometemos el error de recortar encía, pero llegamos muy cerquita al hueso, ¿por qué? Porque nos vamos a acercar mucho hacia la cresta. ¿Qué vamos a estar haciendo? Estamos recortando la encía tan cerquita del hueso que vamos a provocar que el hueso diga, oye, espérate, me estás poniendo muy cerquita a esta carilla, hazte para allá o me voy para arriba. Y es cuando viene la inflamación. Entonces, si nosotros cortamos la encía, porque la necesitamos cortar, porque el paciente tiene muchísima encía, pero estamos acercándonos demasiado al hueso, tenemos que hacer un recorte de hueso. Y sí se puede hacer. ¿Cómo se hace? Se levanta la encía. Voy a quitar otra vez esto. ¿Cómo se hace este recorte de hueso? Esta encía se levanta, se hace así arriba, tantito. Ok. Se expone el huesito, se recorta este pedacito de huesito, y se deja más o menos el límite aquí, y luego se vuelve a cerrar la encía, para que entonces tengamos la encía más arriba, y esta distancia del hueso a la encía, que habíamos dicho que estaba acá abajo, se mantenga igual. Esto se llama un alargamiento de encía con corte de hueso, en un nombre sencillo de explicar. Se corta el hueso, y entonces la encía puede estar cómoda. Si yo no corto hueso, y solamente corto la encía, y hay muy poco espacio entre mi encía que dejé y el hueso, va a haber inflamación, o va a regresar esa encía a su lugar, vuelve a crecer. Eso es súper importante conocerlo, porque si yo no corto hueso, y te corto la encía, supongamos que llegas al dentista, y te dicen, yo te voy a recortar la encía, y ese mismo día te voy a hacer tus carillas de resina, como lo hacen muchísimo. ¿Qué creen que va a pasar? Te recortan la encía, como por acá, te dejan unas carillas de resina así, enormes, ¿y qué está pasando aquí? Estamos bien cerquita del hueso, ¿y qué va a pasar? Este hueso va a reaccionar, va a decir, oye, no, 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 este espacio que me estás dejando es mínimo, o te haces para allá, o me hago para arriba, y en el inter, la encía se inflama, y empieza a inflamar, 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 tú llegan los pacientes con esas carillas de resina, y la encía inflamadísima, porque está provocando aquí una presencia de cuerpo extraño constante, te acercaste demasiado al hueso, no cortaste el hueso, y otra cosa bien importante, no respetaste los tiempos biológicos, los tiempos biológicos son importantísimos. ¿Cuántos son los tiempos biológicos? Y aquí si saquen un cuaderno para apuntar, si yo voy a cortar encía, si vamos a cortar pura encía y no voy a cortar hueso, la encía más o menos hay que esperar unas seis semanas, a más o menos unos cuatro meses, dependiendo de qué tanto corte se hizo. Lo ideal sería, mientras más nos vayamos hacia la parte de acá, vamos a esperar más tiempo, por lo tanto la encía se va a establecer. ¿Qué pasa? Si yo corto la encía, y luego, luego pongo la carilla, a veces la encía se me va a quedar un poco más arriba, se me va a quedar como más abajo, depende, como que está buscando la estabilidad. Entonces tenemos esos dientes donde no sabemos bien dónde va a quedar ese margen, y si de repente el margen se sube tantito, y yo deje mi carilla aquí, y luego se sube, se va a notar esa terminación. Es muy importante que si cortamos solamente encía, ojo, esperemos este tiempo. Ahora, si cortamos encía más hueso, que sería el corte de por acá y la encía, lo mínimo que hay que esperar son seis meses. Importantísimo, hay que tener paciencia, porque el hueso tarda en remodelarse, y en estabilizarse unos seis meses. Entonces, si yo corto hueso y corto encía, y le pongo las carillas a la semana, va a haber un fracaso absoluto, va a haber inflamación, y puede haber muchos problemas. Entonces, para terminar, les voy a enseñar dos casos diferentes, que hicimos nosotros de carillas. El primer caso que están viendo, es un paciente, que fíjense cómo tenía las recesiones, ¿ok? Y este paciente dijo, yo no quiero que me operen la encía, porque también se puede operar hacia abajo, tanto hacia arriba, como hacia abajo. En este caso, el paciente dijo, yo no quiero que me operen la encía, me quiero quedar así, porque cuando se ríe no muestra, como yo, no muestra la encía. Entonces, lo que hicimos fue, respetar completamente el esmalte, se preparó la carilla, a nivel del esmalte, nada más, y miren, dejamos las carillas, con estas pequeñas recesiones, que en cualquier momento, el paciente se puede operar. Vean por favor, la estabilidad de la encía, vean qué bonita, se ve esta encía sana, con su puntilleo, como de naranja. Esta es una encía sana, ¿por qué? Porque cuando preparamos las carillas, respetamos, respetamos completamente esta encía, no estamos metiéndonos dentro de la encía, le estamos dejando, yuxta gingival, es decir, al nivel de la encía, la carilla, y a veces, estas por ejemplo, están por debajo, ¿por qué? Porque donde está mi esmalte, es donde sello mi carilla, y entonces tenemos una encía muy bonita, en el caso de antes y después. Vamos a ver el otro caso. En este paciente fue al revés, este paciente sí se quiso operar la encía, porque, vean, tenían unas recesiones enormes, de este lado no le molestaba tanto, pero este lado sí era extremo, y igual aquí, entonces, esta fue después de la cirugía, y después de las carillas, vean por favor, cómo quedó esta encía súper bonita, y no está inflamada, pero ¿cuánto esperamos? Por lo menos seis meses tuvimos que esperar, ¿por qué? Porque hubo un reposicionamiento de encía, y la encía requiere de su tiempo, para estabilizarse, y afortunadamente, logramos muy buena estabilización, y la intención es de que así le duren muchos años, con una buena higiene, y una buena limpieza cada seis meses, podemos lograr esto. A veces, y esto no hay que olvidarlo, a veces, aunque la encía esté bien, y no hayan cuerpos extraños, si tu mordida queda muy agresiva, cuando te cambian la mordida, y hay una presión constante, se llama un trauma por oclusión, y también el trauma por oclusión, puede provocar una inflamación de las encías, así como algunos medicamentos que tomamos, o si estamos mucho tiempo utilizando químicos en la boca, pueden también provocar inflamación de las encías, así como también, por ejemplo, pacientes que son respiradores bucales, cuando tú no puedes respirar por tu nariz, y respiras por la boca, todo el tiempo, esa respiración bucal, también puede inflamar las encías, entonces, respiración bucal, medicamentos, hábitos, como el cigarro, por ejemplo, como fumar pipa, como el vapeo, también algunas enfermedades o padecimientos, como el síndrome de Sjogren, que es una falta de salivación, una serostomía se llama, también provoca inflamación de las encías, así como, lo que mencionaba anteriormente, el trauma oclusal, todos esos factores, pueden provocar también, una inflamación de las encías, y por supuesto, una de las más importantes, falta de higiene, si no te cepillas bien tus encías, y tus dientes, y no usas buena técnica de hilo dental, puede ser que tengas tu encía inflamada, y mal aliento, espero que este video les haya gustado, si les gustó, recuerden compartirlo, darle like, y suscríbanse al canal, que es información gratuita para ustedes, y suscribirse es gratis, nos vemos en el siguiente video, y que estén muy muy bien.